En el rancho del caconcito Terminaron doce vidas Y acá en torres señores Le amagaron ese día De pegar donde duele Dejaron la piel herida Calle en torres han derido Y de andir viendo a sangre Dicen que a esos asesinos Jamás podrán perdonarles Porque lo del caconcito Le trae recuerdos muy grandes Si me tengo un problema Ay, lo esperemos después Ya se ve con yo el chidrón Ahora va la de al revés Yo no pienso irme primero Porque mi tampoco y no después Y como la madre Es el rote Y el DJ que te daño Y el Vengan a buscar a un hombre Ya no le hagan al comarde A mí me gusta el peligro Si es que quiere agarrarme A mí me empecé la altura Y mis anticuerdos traeré Dejó de acá hasta los llanos Está cortito el camino Ya saben dónde encontrarme Y a mí son mis enemigos Ya no maten Inocentes Vengan a acabar conmigo Quieren llevarme a la iglesia El gobierno El gobierno y el enemigo Echamos con el infierno Se apreció con mi padrino Nomás que van a amantizarme Van a batallar conmigo Los valientes de palabras Son ligeros de espesuña Mil veces el muere el padre Y el valiente no va a asumir Ya nadie lo demostró Desde que yo voy a la cuna Saludos